Sin dudas que la comprensión en el audio es uno de los temas que siempre despierta interés y ganas de aprender. Estamos hablando, claro, de uno de los procesos dinámicos que más usamos en nuestras canciones y que además tiene una paleta de versatilidades para poder ofrecernos. Amigos del canal, buen día, buenas tardes o buenas noches. Espero que se encuentren 10 puntos lucas de este lado de la pantalla. Bienvenidos a un nuevo video. Y además, hoy tengo que decir bienvenidos a la semana de la compresión. Para, para, para. Te voy a comentar un poquito qué consiste esto para tener el contexto bien claro. La semana de la compresión es un curso libre y gratuito que decidí crear para mi canal de YouTube donde podamos abordar todos los temas más importantes referidos a la compresión en el audio. Este es el primero de una serie de 7 videos que irán saliendo un video cada día que luego estarán alojados en una playlist. Así que si te topaste, sos suscriptor de canal y te saltó la notificación, saber que luego de este video viene una serie más correlativa día a día. Y si el algoritmo de YouTube te presentó este video en algún momento, quiero decirte que podés entrar a mi perfil y buscar la playlist de la semana de la compresión para ver cada uno de los 7 videos que conforman esta saga para que hablemos con un montón de información acerca de la compresión en el audio. Para comenzar oficialmente la semana de la compresión, me parece que está bueno que hablemos de lo más básico y fundamental. Hablemos de qué es la compresión. La compresión es un proceso donde buscamos reducir el rango dinámico de una señal en sus niveles de macrodinámica y micro dinámica. O sea, buscamos reducir la diferencia que hay entre los picos de la señal. Cuando hablamos del rango dinámico, estamos haciendo referencia a una de las principales características que tiene una onda sonora. Estamos hablando de la amplitud, la diferencia que hay entre el pico máximo de esa señal y su nivel de piso de ruido. Esa diferencia entre lo máximo y lo mínimo es lo que conocemos como rango dinámico de una señal. Para reducir el rango dinámico, o sea, esta diferencia entre lo más fuerte y lo más despacio, podemos hacerlo de dos maneras. Bajando lo que está fuerte o subiendo lo que está despacio. Al primer proceso se lo conoce como compresión en serie, que tal vez es la más conocida y más habitual. Pasamos nuestra señal por un compresor y sale la señal con menor rango dinámico. Y la segunda es la conocida como compresión paralela, donde tenemos nuestra señal sin comprimir y le anexamos, le sumamos una señal comprimida. Por lo general, con una compresión bastante agresiva. De esas dos maneras, reducimos el rango dinámico. Para realizar la tarea de compresión, recurrimos, claro, a las herramientas homónimas, los compresores. Compresores hay de distintos tipos, según han ido apareciendo en las últimas décadas, pero todos con el mismo objetivo y los mismos parámetros en común. Claro, al haber distintos tipos de compresores, algunos se ajustan mejor en unas circunstancias que otras. Eso hace que sean súper versátiles y que se conviertan en herramientas indispensables para nuestro trabajo. Los compresores se clasifican en distintos tipos, principalmente debido a su circuito detector. Ahí encontramos compresores valvulares, compresores ópticos, tipo FET, BCA y digitales. Todo compresor tiene cuatro parámetros básicos. Umbral, ratio, ataque y release. El primero de estos parámetros, el umbral, también conocido como threshold, es el punto donde nosotros le indicamos al compresor cuándo tiene que estar actuando. Nosotros vamos a ubicar ese umbral en un nivel determinado. Lo que va a indicarle al compresor es cuándo tiene que estar comprimiendo. Todo lo que esté por abajo del umbral no le hace nada. No lo afecta, no lo comprime, no lo modifica, lo deja tal cual está. Ahora, una vez que la señal sobrepasa el umbral que nosotros hemos estado ubicando, ahí el compresor va a estar trabajando según una determinada relación de compresión. Y vos te estarás preguntando, Che Lucas, ¿pero qué es una relación de compresión? No es más ni menos que el ratio. Lo que nosotros conocemos como ratio es la relación de compresión. El ratio se compone de dos números. Por lo general, el de la derecha siempre va a ser uno, mientras que el número de la izquierda, cuanto más alto sea, nos indica que más marcada será la compresión. Hay ratios 1-5-1, 2-1, 4-1, 8-1, y así podemos ir hasta el 100-1 o el infinito-1. Para el ejemplo voy a utilizar el ratio 4-1. Tenemos una señal, tenemos nuestro compresor con un determinado umbral y esta relación de compresión. significa que cada 4 decibeles que sobrepasen el umbral quedará 1 decibel a la salida. Por eso, si sobrepasan 4, queda 1. Si con ese ratio sobrepasan 8 decibeles, quedarán 2. Si sobrepasan 12, quedarán 3. Y así sucesivamente podemos ir haciendo el ejemplo. Ahora, supongamos que la señal pasó 8 decibeles el umbral, el ratio es 4-1, quedan 2 decibeles. Si yo quiero que sea más marcada esa compresión, que quede menos a la salida, tengo que poner un ratio, por ejemplo, 8-1. Entonces, ahora quedará la mitad a la salida. ¿Se va entendiendo? Lo mismo, si quiero que una compresión sea más suave, bajaré el ratio, por ejemplo, 2-1. Pero claro, acá entran en juego dos parámetros claves que tiene el compresor, que es el tiempo de ataque y el tiempo de release. El tiempo de ataque es el tiempo que demora el compresor en llegar a esa determinada relación que nosotros hemos estado seleccionando. En este caso, por ejemplo, vuelvo a utilizar el ratio 4-1, un ataque de 30 milisegundos nos dice que el compresor demorará 30 milisegundos en llegar al ratio 4-1. No es que comprime y no comprime como prendemos una lamparita, apretamos un botón y se prende o se apaga una lamparita, sino que en el camino, en el trayecto, la señal se va comprimiendo, pero es el tiempo que demora en llegar a esa relación. Por el contrario, el tiempo de release o tiempo de relajación es el tiempo que demora nuestro compresor en volver a su estado de reposo a no comprimir la señal una vez que esta misma está por debajo del umbral. Si nosotros dejamos un tiempo de release demasiado alto, un tiempo de release muy largo, esa señal va a quedar comprimiendo y vamos a estar hasta a lo mejor afectando señal que no necesita estar comprimida. Así que es muy importante cómo seteamos nuestros tiempos de ataque y nuestros tiempos de release. Por más que el compresor que nosotros estemos utilizando no nos permita hacer alguna modificación de parámetros, eso no significa que no existan, sino que el fabricante, la persona que creó ese equipo, ya lo hizo con un determinado umbral, un determinado ataque y release y un determinado ratio. Pienso en un 1176, por ejemplo, donde nosotros no podemos modificar el umbral del compresor, sino que ya está establecido en un determinado nivel y nosotros lo que podemos hacer es empujar la intensidad de la señal para llegar a ese umbral. U otro ejemplo es el famoso LA2A, donde no podemos modificar tiempos de ataque, release, ni tampoco ratio, sino que lo que podemos hacer es estar modificando la cantidad de reducción y el nivel de la señal. Por eso, que no podamos modificarlo los parámetros no significa que no estén. Si no sirven esos parámetros, tal vez haya que cambiar de compresor. Otro parámetro muy importante del compresor es el sidechain interno que tiene la herramienta para estar ecualizando la señal que pasa por el circuito detector para disparar la compresión. Si te interesa saber un poco más de eso, mira, por acá o por acá tenés una tarjetita de un video exclusivo hablando de cómo funciona el sidechain interno de un compresor. Que atención, es distinto al sidechain externo, que es una técnica de compresión bastante conocida. Otros parámetros que también encontramos en el compresor es la rodilla, si queremos que sea más suave o más marcada, el make-up para recuperar los decibeles que se pierden en la compresión, parámetros también importantes, pero que en lo personal me gusta hacer como ese grupo digamos de los fundamentales y los parámetros importantes que tiene la herramienta. Como te comenté minutos antes en el video, nosotros con el compresor podemos trabajar la macro y la micro dinámica. Cuando hablamos de macro dinámica nos referimos a toda la canción en sí o a un segmento en específico como por ejemplo el estribillo, el verso, la intro, el segmento de la canción que vos quieras. Mientras que cuando hablamos de micro dinámica estamos hablando de la curva ADSR de la señal, la curva ataque, decay, sustain y release. Puedes estar preguntando bueno Lucas, pero para qué quiero modificar la micro dinámica de una señal. Por ejemplo, podemos hacer que ese sonido tenga más percepción de ataque y menos sustain o viceversa, estar como conteniendo el ataque pero que la señal tenga más sustain porque es lo que estamos necesitando a la hora de trabajar esa pista de audio. Esto también se conoce mucho como modificar la envolvente, modificar la forma de onda que tiene la señal. Estoy seguro que anteriormente habrás escuchado o leído la frase de que un compresor puede colorear la señal pero tal vez no conoces muy bien a qué se debe esa frase. El colorear la señal hace referencia a la distorsión que está agregando el compresor cuando trabaja. Claro, el compresor es una herramienta no lineal, o sea, lo que sale no es igual a lo que entra y esto va a estar generando armónicos lo que va a dar mayor riqueza frecuencial. De acuerdo al tipo de compresor valvular, óptico, FED, BCA o digital, la generación de armónicos va a ser distinta de acuerdo a la señal que pase por el compresor va a ser distinta. De acuerdo a los tiempos de release y tiempo de ataque también serán distintas. Una señal muy fuerte pasando por el compresor con tiempos de ataque rápido y release rápido tendrá más distorsión. Que ojo, no está ni bien ni mal. Saben, en el canal lo digo bastante seguido, el decir que está bien o está mal a mí no me gusta. Prefiero, hay que siempre decir, bueno, depende de la situación porque hay veces que tal vez lograr esa distorsión ayuda muchísimo. De ahí también viene la famosa frase ecualicé usando un compresor que tal vez no reducía la dinámica pero solamente la señal pasar por el equipo por esas válvulas, por esas componentes, por esos transformadores, agregó una distorsión del circuito interno que es lo que estabas buscando, generación armónica, distorsión. Habrás notado que en estos minutos ya nombramos tres funciones importantísimas que le podemos asignar a un compresor. A nivel macro, contener la dinámica de toda la canción o de un segmento. A nivel micro, estar modificando la curva ADSR de un sonido haciendo que tenga más percepción de ataque o que tenga más percepción de sustain, según sea el caso. Y en tercero, agregar armónicos, agregar riqueza frecuencial a través de la distorsión propia que genera esta herramienta. Me parecía que para el primer video de la semana de la compresión venía muy bien que empecemos por lo básico, que empecemos por lo fundamental, hablando de qué es la compresión, cuáles son los usos que le podemos asignar a un compresor, cuáles son sus parámetros fundamentales y demás. Próximo video, que va a ser mañana, en esta semana de la compresión, vamos a hablar de los compresores valvulares y los compresores ópticos. Si te gustó este primer video, pero bueno, desde ya que así sea, te invito a que te suscribas y lo puedas compartir con algún colega, productor o técnico de audio que tal vez esté iniciando su carrera, su profesión y creas que este video le puede ser de ayuda. También puedes dejar ahí un comentario, bueno, suscribirte, lo que creas conveniente. La verdad que para esta semana de la compresión, este curso libre y gratuito que decidí hacer en mi canal de YouTube, cualquier apoyo va a ser más que bien recibido y lo voy a valorar muchísimo. Quedate ahí. En unas horas se estrena el video sobre compresores valvulares y compresores ópticos. Chau. Nos vemos mañana.